El tema de los controles los fines de semana y después de las 20 horas, exclusivo la circulación para gente esencial, lo que es bombero, policía y ambulancia. No puede circular nadie que no esté autorizado debidamente como corresponde. Eso por un lado. ¿Qué controles vamos a hacer? Desde cada municipio vamos a generar, contratar un servicio que ayude a la policía en beneficio de que también vienen con un desgaste muy importante. Entonces, es colaborar desde los municipios para que esto que viene reclamando también la sociedad, que existan más controles. Bueno, los dos municipios se van a sumar en colaborar con la policía específicamente y estamos haciendo las tratativas para que pueda venir Gendarmería a colaborar también con todos nosotros, ¿no? En esto que hace a que debemos tener control de la situación y de la pandemia. Como bien decía José, no queremos restringir, no queremos que se vea afectada lo que es la cuestión laboral, la cuestión económica. En nuestras ciudades la hemos padecido y también queremos que la gente colabore con nosotros. No es fácil llegar a tomar medidas que no agradan a nadie. Yo creo que tampoco es agradable estar en esta situación de cantidad de infectados, de cantidad de muertos que venimos teniendo, de gente conocida, de vecinos de nuestras comunidades, conocidos, que nos afectan emocionalmente a cada uno de nosotros. No es que nosotros nos sentimos o no nos aflige cada pérdida de cada vecino. Al contrario, lo hemos trabajado mucho con José, lo hemos trabajado mucho con el gobernador. Creo que es una de las últimas medidas de flexibilización, por así decirlo, que estamos teniendo entre las dos comunidades, como bien decía él. Hoy estamos tirando los dos para el mismo lado, cosa de que esto redunde en beneficios para nuestra gente. ¿Y beneficios en qué sentido? Que podamos controlar la pandemia, que no crezca nuestra localidad. Al contrario, darle un respiro al sistema de salud. Están muy cansados, muy agotados, desde los doctores hasta el pasillero, todos los días. Y no hay un aliciente para ellos.